Buen día amigos de Perú 21, estamos acá con el doctor Luis Vargas Valdivia, ex procurador de corrupción, juez, reconocido abogado. Buen día doctor Vargas Valdivia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. A usted gracias por su tiempo. Empecemos con lo último, la resolución del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una vergüenza lo que han hecho los cuatro magistrados que han firmado la resolución en mayoría, ¿no? Resaltar que los otros dos magistrados han salvado no solo su voto, sino su responsabilidad histórica y en su momento esto tendrá que ser evaluado cuando finalmente volvamos pues a una situación de normalidad en cuanto a democracia y ejercicio debido de poderes. Es obvio que acá lo que están haciendo es, a ver, atentando contra el propio rendimiento porque, a ver, dejan sin efecto una medida cautelar firme. Eso es como se explica, no tiene sentido. La única explicación que uno puede encontrar es pues este ánimo de un grupo de personas a efectos de poder copar la Junta Nacional de Justicia a deshacerse de estos dos integrantes de la Junta que resultan incómodos y solo de ellos dos para dejar inoperativa a la Junta y evitar, ¿no es cierto?, que continúe y concluya el proceso administrativo sancionador contra la fiscal Patricia Benavides. En un par de palabras es una vergüenza. Ahora, ¿la resolución en detalle, el contenido, también le parece una vergüenza o la forma simplemente, la oportunidad? A mí me parece que en realidad la forma, la resolución, a ver, finalmente en la resolución se hace referencia a una serie de supuestos, pero a través de una acción distinta al amparo, dejar sin efecto una medida cautelar dictada en el amparo, no le encuentro yo justificación ni sentido, ¿no? Ahora, esto que también trascendió que hay un colaborador eficaz que habría hablado con el presidente, bueno, falta desarrollar esa noticia, evidentemente, pero pareciera que hay algo que se cocina ahí. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que en el tema de los aspirantes a colaboradores eficaces, lo importante no es la versión que ellos dan, sino los medios de investigación o los medios probatorios que sirven para corroborar precisamente sus declaraciones, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la resolución que ha dictado hace poco por el juez de la investigación preparatoria, autorizando, ¿no es cierto?, el pedido de la Fiscalía de allanamiento, detención preliminar e incautación. Ahí se hace referencia, pues lo que hace es evalúa el pedido de la Fiscalía, evalúa los medios de investigación que ella aporta, y pues resalta, pues, que no solo se trata de declaración de colaboradores, sino que estas versiones se encuentran corroboradas, entre otros, por ejemplo, con los mensajes a través de los celulares, sea de WhatsApp o de esta otra app Signal, ¿no?, que es lo que permite, pues, establecer la veracidad o verosimilitud de la versión proporcionada por los que están tratando de acoger la colaboración eficaz. Asimismo, la corroboración de los hechos, vemos cómo se fueron sucediendo respecto de aquellos acontecimientos que ellos han narrado. Entonces, eso es lo importante en un procedimiento de colaboración eficaz, ¿no?, no tanto la declaración, sino aquella que está ya corroborada con medios de investigación, con medios probatorios que permiten tener convicción, ¿no es cierto?, de la validez de los cargos que formula la Fiscalía. Ahora, evidentemente pareciera una respuesta a Valkyria 11, ¿no?, no sé qué imagen le sustituyó Valkyria 11 con sus 500 tantas páginas, pero fue un golpe de efecto también muy mediático, ¿no? Sí, pero, a ver, he escuchado y leído a varias personas decirles que esto es la respuesta de la Fiscalía porque no tenían los votos suficientes en la Junta Nacional para destituir. Primero, esto no se condice, pues, con la resolución del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Esa versión queda descartada por ese lado. Y por otro lado, es una versión que carece de sustento, pues, porque, a ver, esta es una medida ejecutada, es cierto, por la Fiscalía, pero que responde a un pedido que la Fiscalía ha formulado al juzgado varios días atrás, ¿cierto?, y que ha sido corroborada con una serie de medios de investigación. El que ha dictado la resolución autorizando la detención preliminar, el allanamiento y la incautación, es el juez de la investigación preparatoria. Luego de evaluar el pedido de la Fiscalía y los abundantes medios de investigación que hay acompañado, y la resolución es extensa porque, claro, tiene que analizar cada uno de los varios cargos y los varios hechos que la Fiscalía está investigando, y también, ¿cierto?, los medios de investigación, los medios laboratorios que corroboran esta imputación de la Fiscalía y que dan sustento al pedido de detención preliminar, allanamiento y incautación. Por lo tanto, no es que se trate de una respuesta inmediata, o esto es consecuencia de... Esto es producto, pues, del avance de las investigaciones que en su momento llevan a los fiscales a hacer estos pedidos a los jueces. No olvidemos que el Código Procesal Penal establece que los jueces ante el pedido de estas medidas cautelares están obligados a una fundamentación mayor, más extensiva que cualquier otro pedido. Eso es. Entonces, decirle que esto es respuesta a una que otra cosa, o que esto es una prueba más de la persecución política, no tiene sentido. ¿Es una persecución? Sí, claro, pero es una persecución jurídica, es una persecución lícita. Más que persecución, es una investigación que está llevando la Fiscalía respecto de una organización delictiva. Y creo que los hechos a los que estamos asistiendo permiten establecer, pues, el verdadero poder de esta organización. Ahora, en el caso del allanamiento y el operativo de Valkyria 11 en la resolución, si bien la historia es mucho más compleja, habla de reuniones, de favores contra favores, ese texto donde habla de un artículo de Juan Carlos Tafur, pareciera la parte más débil, ¿no? Que parece algo valorativo, más bien, ¿no? Sobre un artículo. Sí, yo coincido con eso. Me parece que esa es la parte más débil de la resolución. El hecho que periodista, ¿no es cierto?, cumpla con su función y invita las opiniones que él estima y pertinentes, eso está protegido por la Constitución, ¿no? O sea, no solo las fuentes del periodismo, sino la propia actuación del periodismo está protegido. El Código Penal señala claramente que está exento de responsabilidad el que ejerce regularmente, ¿no es cierto?, una profesión. Es el caso de los periodistas. Y el secreto profesional también protege no solo a ellos, sino a sus fuentes. Yo creo que esa es la parte tal vez más débil, pero no hay que olvidar, pues, que hay un sinnúmero más de hechos que vienen siendo investigados. Sí creo que en ese extremo, este, en su momento debe de corregirse porque, a ver, uno puede o no estar de acuerdo con las opiniones vertidas por un periodista o por una persona a través de un medio de comunicación social, pero eso no necesariamente, pues, constituye un acto ilícito o indicio de acto delictivo, ¿no? Claro, yo entiendo que ellos lo relacionan con todo lo anterior que está en investigación, que son las reuniones, el favor que supuestamente sería el regreso de otro favor, el dinero que estaría involucrado, ¿no? Esa investigación, ¿no? Pero de alguna manera ellos relacionan eso con el artículo final, ¿no? Que es como parte del paquete, de alguna manera, ¿no? Pero claro, cuando uno lo lee inicialmente pareciera que es el centro, ¿no? Porque ahí habla específicamente del, claro, del artículo. Sí, pues, además, ahí en todo caso lo que habría que establecer es si estas, si estas opiniones, esos artículos, ¿no? Se emitieron, este, en la actividad de una organización criminal y no hay ningún elemento que permita establecer si quiere indiciar en mente eso, ¿no? O sea, el hecho de emitir una opinión per se, guste, no nos guste, no parezca aberrante, ¿no? No puede dar lugar a persecución. Claro, cosa distinta es cuando estas opiniones, ¿cierto? Están vinculadas a proteger o a salvaguardar los intereses de personas que están comprendidas en investigaciones o en procesos judiciales o en actos delictivos. Eso es total cosa, es totalmente distinto, pero es lo que hay que probar. Claro. Porque creo que en este caso no hay elementos que permitan si quiere establecer indiciariamente que, ¿no es cierto?, el periodista ha estado, de alguna manera, vinculado a esta relación delictiva. Ha emitido una opinión como en su momento varios le emitimos, ¿no? Vimos, por ejemplo, cuando la señora Benavides instauró investigación contra el presidente de la República, ¿no es cierto?, instauró investigación y el tema este de la detención, de su detención en flagrante delito, muchos salimos a apoyarla. Yo salí a decir claramente que estaba de acuerdo, que me parecía muy bien, que es una decisión de la persona que en ese entonces me parecía, no solo honesta y valiente, ¿no? Ahora, claro, el problema es que con el curso de las investigaciones uno ya va descubriendo cosas que en ese entonces no se sabía. Entonces, eso es, pues. Ahora, un acto no invalía el otro, ¿no? Digamos que uno puede... Lo hemos visto en la historia del Perú reciente, ¿no? Con, por ejemplo, quienes capturaron a Emel Guzmán, para no hablar de otros personajes, algunos de ellos, ¿no? Pero, digamos, es normal que una persona pueda... Digo, para romper un poco lo que usted dice, esta idea ideológica de que este es un tema político. Puede ser político en cierta medida, pero no sé si ideológico, ¿no? El propio componente de Juan Carlos Tafur parece tener apoyo de ambos lados, ¿no? Ideológicamente hablando, digamos. Sí, yo lo conozco además a Juan Carlos y tengo unas muy buenas... Tengo unas muy buenas referencias e impresión de él, ¿no? O sea, conozco de tiempo, nunca lo he visto en una conducta indebida o ilícita o protegiendo o apoyando actos delictivos. Nuevamente, ¿no? O sea, al respecto de la conducta de la señora Patricia Benavides hay que ubicarnos históricamente, ¿no? Pues a ese momento uno no conocía todos los hechos que sucedieron, además, con posterioridad precisamente a su asunción al cargo de Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación. El problema es que ya como Fiscal de la Nación se acordarán también que varios expresamos nuestra preocupación por el hecho de que una de las primeras medidas que ella tomó fue, pues, precisamente separar a la Fiscal Suprema de Arsaber Revilla que investigaba a su hermana. Criticamos eso sin dejar de reconocer, pues, la buena actuación que había tenido respecto al expresidente Castillo. El problema es que, claro, uno ya va conociendo después otros hechos, ¿no es cierto?, que van, lo que permiten reconstruir históricamente la verdad. Y la verdad no resulta favorable, pues, a sus intereses. Ahora, paréntesis, los casos que se investigan en Castillo no pueden verse perjudicados por lo que sucederá, lo que podría suceder con la suspendida fiscal, ¿no? No, no, bien. Vamos a mencionar un hecho, este, que fue en los casos Fujimori Montesinos. O sea, investigaciones por los actos delictivos cometidos luego de la toma de la Embajada de Japón, en modo alguno, afecta, ¿no es cierto?, la actuación de los comandos de Charin de Huartar y, este, el respeto que debemos tener a ellos y al tema de la operación. Bueno, con posterioridad a esa operación ya se estableció, pues, la actuación de gente vinculada, pues, a Montesinos, a Fujimori, que realizaron estos actos delictivos. Pero eso, en modo alguno, siquiera puede ensombrecer, ¿cierto?, la validez de la actuación y el valor de nuestros comandos de Charin de Huartar. Es exactamente igual. O sea, una persona no es 100% mala o 100% buena. Así es. Y además que la justicia no es un balance de la persona, sino es un acto en particular, digamos. Exacto. Es el balance de los hechos. A mí cuando me piden, por ejemplo, la opinión del expresidente Fujimori, yo siempre reconozco que económicamente fue importante en el país porque permitió salir de esa mega inflación en la que el gobierno del expresidente García nos dejó. O sea, recuperamos la moneda, recuperamos la estabilidad económica, recuperamos al país económicamente. Pero claro, pues, eso no permite dejar de reconocer también los actos, los grandes actos de corrupción, ¿cierto?, y violación de derechos humanos a que ha decidido en su gobierno. O sea, una cosa no elimina la otra. Son temas que hay que ir evaluando y analizando de manera separada. Claro, al final, cuando uno ya hace un balance histórico de la persona, eso sí, ¿no es cierto?, esa suma o resta de conductas negativas y positivas es la que permite establecer finalmente el juicio de validez o no de su actuación como ser humano. Interesante que mencione el caso de Fujimori. Creo que se ha sido negativo, ¿no? Perdón, lo último que dijo, ¿el negativo? Es claro, respecto al caso de Fujimori, el balance sigue siendo negativo, ¿no? Ah, ya, claro, claro. Ahora, interesante que mencione el caso de Fujimori y Montesinos, porque hay quienes ven que luego del caso de Montesinos y Fujimori hay muchos imitadores, ¿no? Yo no sé si usted que ha visto el caso de Montesinos y Fujimori a profundidad, digamos, si ve ese paralelo, ¿no? Ayer comentábamos en la redacción cómo siempre se buscan estos Montesinos, ¿no? Hay operadores que un poco replican, yo te soluciono el problema, yo tengo una persona, ¿no? Es un poco la frase, ¿no? Claro, la gran diferencia de la relación delictiva del expresidente Fujimori y Montesinos es que lograron cooptar el poder del Estado, ¿no? Ahí se presentó lo que se conoce en el mundo jurídico y sociológico como el Estado corrupto. Vamos, un Estado corrupto que controlaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el ministerio público, los órganos constitucionalmente autónomos e incluso también un sector importante de la prensa. Pero, claro, esa es la diferencia, es una mega organización delictiva, ¿cierto? Frente a estos actos de estas personas que, con posterioridad, porque uno siempre piensa que no vamos a volver a caer en estos temas, pero no, la historia nos enseña, pues, que hay gente que trata nuevamente de acceder a ese poder indebido, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Cuellos Blancos. ¿Qué es lo que buscaban estos que integraban Cuellos Blancos? El manejo, pues, del poder judicial, del ministerio público y del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que se buscaba, cooptar la justicia a efectos de favorecer intereses de terceros y no intereses del servicio, la administración de justicia. En este caso, es igual. Lo que se ve son organizaciones que lo que buscan es cooptar precisamente también la Junta Nacional de Justicia, ir ahí y dar salto a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Jurado Nacional de Elecciones. Hemos escuchado a un congresista decir que el objetivo de ellos es descabezar el Jurado Nacional de Elecciones, descabezar la Junta Nacional de Justicia y poder manejar esos temas, claro. Eso debe resultar siempre preocupante porque son declaraciones que en modo alguno pueden ser consideradas como democráticas, sino todo lo contrario. Son declaraciones que dejan ver, por cierto, un afán dictatorial. Porque acá finalmente en el Perú no existen primer, segundo ni tercer poderes del Estado. Lo que existen son órganos constitucionalmente autónomos, que se interrelacionan para precisamente brindar un adecuado servicio a la ciudadanía. Ahora, hablando de poderes, claro, como usted dice, antes había que tomar el Poder Ejecutivo o cerrar el Poder Legislativo. Ahora parece que el Poder Judicial es el más importante. Bueno, y en este caso el Ministerio Público, aparte. Bueno, el Poder Judicial siempre ha sido un tema importante. Recuerde usted, Velasco Alvarado, cuando dio el golpe, ¿qué fue lo primero que hizo? Descabezar la Corte Suprema de Justicia en la República, crear el Sistema Nacional de Justicia y copar el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre, el Sistema de Administración de Justicia es importante. ¿Por qué? Porque permite garantizar impunidad. Si no tenemos un sistema de justicia autónomo, confiable, lo que se obtiene es eso. Impunidad, que es lo que buscó Fujimori. O también el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, y así por el estilo, ¿no? Eso lo que se busca es ir copando. Claro, lo que pasa es que no estamos frente a una mega organización delictiva, sino a organizaciones delictivas, sí, pero enquistadas en determinados órganos constitucionales, es que lo que buscan es copar, ¿no es cierto?, todo un sistema. En este caso, lo que buscan es copar el Sistema Nacional de Justicia. Lo que pasa es que a esto se les suma que algunas de estas personas, ¿no es cierto?, muestran ese interés siendo congresistas. Tenemos pues ahí, que es un tema, un cóctel bastante peligroso, ¿no? Porque finalmente lo que va a suceder con todo esto es que esta interrelación de poderes que permite este control para evitar excesos no va a funcionar, que es lo que estamos viendo en la actualidad. No están funcionando los órganos constitucionales llamados precisamente a garantizar el control de los excesos. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos órganos? Una constitucional. Ah, claro. Es el primer ejemplo que no se le ocurra, ¿no? Claro. Ahora, hemos hablado de Montesinos como un caso excepcional, pero, digamos, como el filósofo debe haber varios. No quiero sonar cínico, pero, como usted dice, son grupos más pequeños, focalizados en instituciones, que replican un poco esa figura, pero a nivel, a escala, ¿no? Sí, hemos visto varios casos, pues, ¿no es cierto?, al interior de esta, ¿no? La Policía Nacional, organizaciones criminales conformadas o encabezadas por efectivos de la policía en la actividad. Nuevamente, lo que buscan es, ¿cierto?, esta posibilidad de obtener beneficios ilícitos en el corto plazo a través de actos delictivos. Entonces, eso es, o sea, y hay que tener cuidado con eso, porque, a ver, esta pretensión de COPAR, sobre todo el Sistema Nacional de Justicia, responde, pues, como hemos señalado, y lo señalan todos los especialistas en la materia, a un afán de buscar impunidad, ¿no? Y garantizar la continuidad de la actividad delictiva de esta organización. Por ejemplo, temas estos en el interior del país, ¿no? Minería ilegal, por ejemplo. Ya no hay combate abierto a minería ilegal. ¿Por qué? Se han puesto una serie de trabas respecto de esto. Entonces, esto que ha generado, el incremento no solo de minería ilegal, sino de una serie de otros delitos. Trata de personas. Tema este, ya que estamos en casos de terrorismo, ¿no? Por ejemplo, las torres de tensión que se vuelan. Así es. Y las que surten de energía eléctrica, no solo a la minería formal, sino a las poblaciones que se vuelan para, precisamente, que la minería formal deje de funcionar y ellos poder seguir avanzando en lo mismo. Y eso genera lavado de activos, y eso genera, pues, una serie de otros delitos, ¿no? Tráfico de drogas y todo lo demás. Y eso genera, pues, a una situación de inestabilidad, este, no solo en cuanto a seguridad, sino inestabilidad jurídica, ¿no? El Estado tiende a ir desapareciendo. Y, de hecho, hay varios, algunos sectores, no muchos, a Dios gracias, en el país en los que no hay presencia del Estado. Y eso es peligroso. Claro, claro, claro. Bueno, ahí hay otro fenómeno que sucede, que es que la figura del terrorismo pareciera, bueno, ha excedido, por supuesto, el tema del sendero, porque habíamos senderizado un poco al terrorismo, ¿no? Cuando en verdad tiene mil formas y escapa un poco a las... Claro, se había ideologizado y politizado la figura del terrorismo. Exacto. Eso es. Uno decía, terrorismo son aquellos grupos que buscan a través de estas acciones delictivas indiscriminadas llegar al poder. Y uno las vincula con temas ideológicos, con sendero luminoso, MRTA, ¿no es cierto? Pero el concepto del terrorismo es más amplio. Y esto es obvio, pues, porque, claro, al igual que los seres humanos, los actos delictivos también van evolucionando. Claro. Aquí estamos frente a actos del terrorismo, sí, claro, porque ¿qué es lo que buscan estos grupos? Estos grupos lo que buscan, ¿no es cierto?, es entorpecer o copar el poder, no sé si nacional o regional, pero tener poder en alguna zona a efectos de garantizar su conducta delictiva. Evitar el ingreso de la Policía Nacional, evitar el ingreso del Estado, o sea, no hay Estado. En esas zonas no hay Estado. Son las lideradas. Claro. Ellos son los que deciden. Eso que es hecho, ¿responde a qué concepto? Terrorismo. Claro. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo manejar el tema? Porque, claro, hay libertad de pensamiento. Por ejemplo, los maestros, no puedes separarlos si no tienen una sentencia firme, obviamente. Claro. Pero al mismo tiempo hay apología al terrorismo, en fin, hay que buscar las figuras para... Ahí es, nuevamente, eso lo que revela es la falta de presencia del Estado y la falta de interés del Estado respecto de temas de educación. Hemos visto cómo ha decaído en estos últimos años la educación notablemente, ¿no? Esta acción contra, por ejemplo, la superinteresa nacional de universidades, es lo que ha generado, pues, es la pauperización de la instrucción superior nuevamente, ¿no? Y también el tema este de la educación en colegios. No hay un control debido y adecuado. Hay algunos de nuestros legisladores que se preocupan por temas absurdos, ¿no? Por ejemplo... Esto de temas de género o tonterías listas, ¿no? O sea, cuando lo importante, por ejemplo, es preocuparse en que los programas educativos contengan asignaturas que permitan a los estudiantes ser ciudadanos de verdad, ¿no? Ya no se evitan, por ejemplo, como en mi época, los cursos de educación cívica, o aquellos cursos que permitían que los estudiantes conocieran claramente cuáles eran sus deberes y sus derechos como ciudadanos, ¿no? Y el concepto de Estado y la pertenencia a Estado ahora, este... Realmente, pues, no es así. Entonces, esto es consecuencia, pues, del abandono, ¿no? Que el sistema educativo ha estado y sigue cayendo. Porque hemos visto, por ejemplo, hace poco, que se aprobaba la ley eliminando las evaluaciones a los profesores. Claro. ¿Quién está la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos? Claro. Usted mencionó, para volver al tema de la actualidad, Palacio, que el caso de los relojes podría comprender una falta administrativa si no aparecen, ¿no? Porque parece que no van a aparecer. No, eso es... Eso es un delito. Lo que he dicho siempre es... El fiscal le ordenó a la presidenta poner a disposición de su despacho los relojes. Y ella no ha cumplido con ese mandato. Por ahí tenemos, en primer lugar, infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el mandato constitucional que establece que todos los servidores públicos están obligados, ¿cierto? A cumplir los... Los mandatos o los requerimientos del Ministerio Público del Poder Judicial. No se está haciendo eso, uno. Dos. Se está interfiriendo con la actuación de un órgano constitucionalmente autónomo que es el Ministerio Público. Y tres. Tenemos un acto delictivo. No solo en violencia y resistencia a la autoridad, sino también en cubrimiento real. Que es la que sanciona, que permite la desaparición de los objetos o pruebas del delito. Entonces, esto... A ver. Genera, pues, mayor problemas a la señora presidenta. Porque si bien es cierto, no puede ser procesada ahora por esos hechos delictivos, salvo que el Congreso, ¿no es cierto?, una vez que la Fiscalía de la Nación formule la acusación constitucional a declarar fundada, cosa que yo dudo, una vez que termine su mandato, no se va a necesitar, este... Finalmente, el anticuicio ni el levantamiento de fuego. Entonces, más temprano que tarde, igual va a tener que responder ante la justicia. Claro. ¿Y la estrategia de guardar silencio en todas sus declaraciones le parece interesante, le parece peor? Nada. Todos los ciudadanos, y eso, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se tienen, pues, que es derecho de los ciudadanos abstenerse a declarar, ¿no?, en una investigación en la que ellos se estén involucrados, o siendo testigos, abstenerse a declarar o responder preguntas que podrían afectar su situación jurídica. Claro. Pero, a ver, ya es casi unánime el hecho de que tratándose de funcionarios públicos este derecho disminuye. Funcionarios públicos no están en la misma condición de los ciudadanos, que tienen, no es cierto, la capacidad de pleno goce de todos esos derechos. Funcionarios públicos no, porque su condición de tal, de funcionarios públicos, lo obliga a rendir cuentas. Claro. Este, y siendo el presidente de la República, no es cierto, la máxima autoridad, ella debe de demostrarlo, el presidente debe de siempre ayudar al esclarecimiento de los hechos. Por eso, en el caso del ex presidente Castillo, las veces que hemos conversado, también yo le dije en su momento, que eso no solo era un error del ex presidente Castillo, sino que implicaba, pues, un desprecio a la ciudadanía. No se da todo un desprecio a este, sistema de administración de justicia y a la fiscalía. La presidenta está haciendo exactamente lo mismo. Es cierto, uno puede decir, pero formalmente ella tiene derecho, no, pues. Todos los, la doctrina constitucional y las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana coinciden en señalar, pues, la obligación de, este, dar cuenta de sus actos, de los altos funcionales. Mientras más alto es el cargo, mayor es la obligación de dar cuenta de sus, de sus conductas, de sus cargos y esclarecer los hechos que se le atribuyen. Nada de eso está haciendo la presidenta. Ella no puede decir que se está escudando en el ejercicio de un derecho porque en realidad no está cumpliendo con su obligación principal. Es la de dar cuenta. Claro, claro, claro. Para ir cerrando, ¿cómo, cómo podría terminar esta saga que pareciera como usted y le genera esta ilusión que no es tanto así de que los dos bandos están en tiempo real petardeando, ¿no? Digamos, y la ilusión también de que hay bandos, ¿no? Digamos, ¿cómo salir de ese entrambamiento JNJ, Fiscalía, Fiscalía? Acá la respuesta es fortalecer instituciones. Es lo que no quiere mucha gente, alguna gente, no mucha, perdón, alguna gente que está en el poder no quiere fortalecer instituciones. Ese concepto de primer poder del Estado, por ejemplo, lo que implica es un desprecio hacia los demás, ¿no? Del Congreso, claro, claro. Claro, hemos escuchado mucho congresistas de esa barbaridad porque ya no existe eso del primer poder, segundo poder, ese concepto de, para empezar, ese concepto de poder del Estado había sido superado en la Constitución que nos rige, que fue aprobada por el expresidente de Fujimori. Claro. Entonces, lo importante acá es nuevamente fortalecer las instituciones a efectos de que puedan actuar en esto que se conoce como contrapeso de poderes para evitar el abuso del ejercicio indebido del poder por alguno de los organismos constitucionales del Estado. Eso es. Si perdemos eso, vamos a perder la condición de Estado democrático y que nos vamos a convertir en una dictadura, lamentablemente. Y no hay dictadura buena, porque he escuchado a unos decir que no, que las dictaduras derechas son mejor que las dictaduras izquierdas. Claro. No hay dictadura buena ni dictablanda. Las dictaduras son todas malas porque terminan afectando nuestros derechos. Podremos, podrán obtener o conseguir algún resultado en el corto o mediano plazo, pero la principal afectación es al ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas, ¿no? El no tener, por ejemplo, un sistema de administración de justicia autónomo ya implica una grave disminución de la ciudadanía frente al poder, no solo del Estado, sino a los que ejercen otro tipo de poder, como hemos visto sobre todo. El caso de la supuesta COIMA es también más serio que el otro. ¿Hay un tema de seriedad con los cargos que se disputan a la... En realidad, los dos se encuadran en un supuesto delito de corrupción de funcionarios. Ya la Corte Suprema, siguiendo fallos del Tribunal Europeo de la Corte Interamericana y teniendo en cuenta además la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha ampliado el concepto de corrupción. Hasta el siglo pasado corrupción implicaba, ¿no es cierto?, el pago de algún beneficio económico al funcionario o servidor público para que haga o deje de hacer algo. En la actualidad la corrupción implica, ¿no?, el servidor público accede indivíidamente a un beneficio. ¿Qué beneficio? Cualquier beneficio, puede ser económico, material, carnal, cualquier beneficio. Pero si tenemos que, conforme a la teoría de la Fiscalía, hay integrantes del Ministerio Público que coordinan con congresistas a efectos de dirigir la votación y las acciones de la Fiscalía para garantizar impunidad, eso es corrupción. ¿Por qué? Porque esos fiscales están haciendo o dejando de hacer algo propio el cargo a efectos de obtener un beneficio. ¿Qué tipo de beneficio? El beneficio político que se materializa, por ejemplo, con estos entorpecimientos a la actuación de un órgano constitucionalmente autónomo como es la Junta Nacional de Justicia. Para terminar, Fujimori, ¿podría ser candidato? He escuchado que por el tema de indemnización no puede o por otros temas no puede. su sistema electoral era sido indultado, es cierto, pero ese indulto está todavía en examen porque técnicamente no ha cumplido la pena. Si finalmente, por ejemplo, la Corte Interamericana establece que el indulto ha sido mal conseguido y que lo que resolvió el Tribunal Constitucional en su momento, como muchos señalamos y sostenemos, es un grave error, eso tendrá que ser dejado sin efecto, él tendrá que seguir cumpliendo su condena, al sentido, siendo una persona que aún está pendiente de cumplir su condena, ¿cómo podría postular al cargo de Presidente de la República? Tendría que regresar si es que se establece, tendría que regresar al penútil. nos queda claro a todos que el expresidente en realidad no está sufriendo una enfermedad terminal, ¿no? Estas últimas semanas ha dejado perfectamente claro que el indulto se convirtió en un, habría que santificar a los que le dieron el indulto, pero convirtió en milagro a un enfermo terminal y una persona con esta vitalidad que él tiene, ¿no? Es obvio pues que este indulto obedece a una conducta fraudulenta y por lo tanto eso tendrá que ser subsanado. Cosa, yo siempre he dicho también que yo creo que sí el presidente y el expresidente Fujimori podría tener acceso al indulto pero cumpliendo debida y adecuadamente pues los procedimientos en el ordenamiento legal, o sea, hay la salida, la propia Corte Interamericana y el Tribunal Europeo señalan pues que esta prohibición de indultos no es absoluta, o sea, hay excepciones cuando la persona está no necesariamente en una enfermedad terminal sino cuando está en una enfermedad y la presencia en este establecimiento penitenciario no coadyuva a recuperar prontamente la salud. En esos casos también se puede dar el indulto humanitario pero no es el caso pues porque lo veíamos al borde de la muerte y ahora lo vemos activo yendo a los centros comerciales y haciendo campaña. Claro. Muchas gracias por su tiempo el doctor Vaga Valdivia ha sido todo por hoy amigos el doctor Vaga Valdivia volverá pronto con ustedes a permitirnos gracias por su tiempo y hasta otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!